Ya escuché la leyenda de que si una mujer entraba a una mina, la mina se caía. Hay ese mito que a las mujeres de cabello largo se va a parecer el duende y el duende va a malear, por llamarlo así, la plataforma o la mina. Que no permitían a las mujeres entrar a las minas, porque decían que la mina se ponía celosa, que se perdía la beta. Afortunadamente esos mitos sobre las mujeres y las minas han quedado en el pasado. Ahora cada vez hay más mujeres en la industria y en las universidades cada vez hay más mujeres estudiando carreras técnicas afines a la minería. Estamos acostumbrados a escuchar que es una carrera solo de hombres, pero nosotros como mujeres podemos romper ese paradigma y poder hacer que nuestra participación sea más fuerte. Viviana Zavala estudia Ingeniería en Minas y aunque todavía no termina la carrera, su trabajo estudiantil ya ha sido reconocido dentro y fuera del país. Al momento nosotros de tener una mina es necesario el estudio de la conductividad del agua para que sea una mina estable. Es por eso que nosotros empezamos a hacer los estudios y pudimos proyectar nuestros datos en mapas que ahora le sirven al municipio y a la prefectura de aquí. La calidad en la ejecución del trabajo de esta joven mujer llegó a tener suficiente relevancia como para ser incluido en un artículo publicado por la revista científica Dominio de las Ciencias. La inclusión de la mujer en la industria abarca puestos de liderazgo, puestos técnicos. Actualmente el 10% de la industria minera en el Ecuador está ejercido por mujeres. Sin embargo, ese número va a crecer. Isabel Peñalosa es otra joven estudiante. Con su carácter emprendedor, facilidad de comunicación y liderazgo, contribuyó en el desarrollo del proyecto Wondermine. Bueno, en la actualidad ya vemos mujeres en cargos operacionales muy interesantes, perforación y voladura, mecánica de rocas, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, poco a poco esos mitos, esos sesgos inconscientes, como lo llamamos, se están quebrando, se están rompiendo. Su preocupación por la comunidad, el manejo de residuos y cuidado del ambiente están latentes en su trabajo. Disminuyen los riesgos, los accidentes fatales dentro de las industrias, porque justamente las mujeres tomamos esos puestos de trabajo y le damos una visión diferente. Ante la necesidad de ofrecer un espacio para que la mujer se involucre en el mundo de la minería, surgió Women in Mining, una organización internacional que potencia las capacidades de la mujer mediante redes profesionales y personales, que incluyen capacitación y mentorías. Es muy importante que todas las mujeres que están involucradas en una industria tan relevante como la minería se conozcan entre ellas y conozcan a los principales actores de esta importante industria. Queremos que más mujeres sean contratadas en la industria no por el solo hecho de ser mujeres o porque deba cumplirse una cuota, sino porque las mujeres actualmente tienen todas las puertas abiertas y todas las capacidades para convertirse en elementos claves en esta industria minera. Si la minería responsable logra desarrollarse en el Ecuador, más mujeres tendrán acceso a puestos de trabajo y sueldos competitivos. En los proyectos y operaciones mineras que trabajan en el Ecuador, la presencia de la mujer es palpable día a día y su participación no se limita a temas organizativos y de gestión. Ellas cumplen de la mejor manera cargos operativos al interior de la mina. Las mujeres podemos trabajar en minería, nos podemos poner nuestras botas de caucho, nuestro casco, nuestro uniforme, caminar por zonas lagrestes sin ningún problema. Como capacidad y fortaleza grandes que somos más detallistas, más observadores. Entonces yo creo que en un trabajo de minería el detalle cuenta un montón. Para mí ha sido una gran experiencia poder ser parte de un proyecto minero, porque me ha ayudado a crecer, sobre todo me ayuda a ver que no es un mundo solo de hombres, sino es un mundo en donde las mujeres, sobre todo, podemos aportar a construir, un sueño a construir y a trabajar conjuntamente con las comunidades. Es muy grato ver cómo la industria minera se convierte en esa plataforma de oportunidades para mujeres, una industria que durante mucho tiempo estuvo cerrada exclusivamente a los hombres, ahora también da cabida a nuestro género. Desde sus aportes como estudiantes, hasta su trabajo en todas las áreas de la industria, con la participación equitativa de la sociedad, la industria minera se convertirá en el principal eje de desarrollo de nuestro país. La minería responsable es nuestra oportunidad de oro.